de Estados Unidos ha afirmado que de ser necesario bombardearán Taiwán si Pekín llega a intervenir en la isla. Producción nos tiene estos detalles. Nancy Pelosi llegó a Taiwán, la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos afirma que volarán Taiwán si Pekín invade la isla. Seth Moulton, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para el sexto distrito de Massachusetts, sugirió hacer explotar la sede de la empresa taiwanesa Taiwan Semiconductor Manufacturation Company, o TSMC por sus siglas en inglés, considerado el mayor fabricante de semiconductores del mundo en caso de que Pekín invada la isla. Necesitamos dejar calaro a los chinos que si invaden Taiwán volaremos al fabricante de chips TSMC, propuso en el marco del foro 2023 Global Conference, que se celebró del 1 al 3 de mayo en Beverly Hills, California. Por supuesto, a los taiwaneses realmente no les gusta esta idea, añadió. En respuesta, la que fue subsecretaria de defensa de Estados Unidos durante la administración de Obama, Michelle Folsom, entre risas contestó, no, 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 no bombardearemos Taiwán. Esto traerá daños de 2 billones de dólares a la economía global, advirtió. Esta es una terrible idea, resumió. Para Global 80, Bárbara Maoli. Estas son declaraciones sumamente preocupantes de parte del congresista de Estados Unidos. Sabemos que las tensiones entre dicho país, entre Estados Unidos, China y Taiwán, han pues ido escalando debido a la reciente visita de Nancy Pelosi a la isla de Taiwán. Sabemos también de que China ha comenzado a fortificar sus fronteras, enviando buques de guerra a las fronteras con la isla de Taiwán. Y pues se espera de que las tensiones no sigan escalando y de que no se lleve a cabo ningún tipo de acontecimiento que pueda implicar el comienzo de otra guerra en el país de Asia. De esta manera, hemos llegado al final de la programación del día de hoy. Nosotros somos el canal satelital número uno de la República Dominicana y de esta manera nos vamos a quedar con nuestra cadena hermana Sportmax.